La verdad que agradecerle al presidente también por el aguante, bien. Lo dejaron medio solo los compañeros de equipo, pero se agradece que por lo menos se haya quedado usted. Me parece a los de la casa también, hay que agradecerle. Hay que agradecerle a los empleados de la casa también que nos acompañan a esta hora, me parece que es muy loable. Y a los expositores, la verdad, mil gracias. Nos han abierto cada día más la cabeza. Esto de escuchar y de escucharnos, porque como lo dijo recién los industriales, uno no sabe de todo, es imposible saber de todo, pero cuando uno escucha, aprende, y esto es fundamental, estas leyes, que bien lo dijeron, tendríamos que haber hecho todo al revés. Estas mesas de conversación antes y después de esto dictar la ley. La ley que no beneficia a uno, sino que beneficia al conjunto. Y en la mesa está cómo tiene que estar ligado el proyecto político con las universidades, con los industriales, con los trabajadores. Si uno no está sin el otro, si no hay ciencia y tecnología, no hay industriales. Y Argentina no sería como es, orgullo, en el mundo por nuestra educación, por nuestras universidades. El desfinanciar o no a una universidad, bien lo dijeron, es un tema político. Es una mirada política de qué país queremos. Yo siempre lo digo, si a mí me dan a elegir, si quiero que vengan a estudiar de otros países a la Argentina, o si de argentinos que se tengan que ir a estudiar a otro país. Yo quiero este régimen, donde vengan a estudiar a nuestro país. Libre, gratuita, inclusiva. Pero la pregunta, yo siempre lo digo, nosotros estamos convencidos, me parece, de donde estamos parados. Pero hay muchos senadores nuestros, de nuestras provincias, que sostienen que esta ley que impuso el gobierno es una buena ley, que es beneficiosa. No dicen por qué. No dicen por qué. Dicen que es beneficiosa. Y hoy tenemos la posibilidad de debatir, de puntar. A ver qué veo yo de que no es beneficiosa, vos qué ves que es beneficiosa, qué le sacarías, qué le pondrías. Pero estamos viviendo un momento, como dijo la compañera Juliana Di Tullio, importante, porque esto no puede salir de tal ley. Pero no puede salir, no por un tema político, no por hacerle la contra al Presidente de la Nación. Porque nos va a hacer daño a todos los argentinos. Y un daño irreparable. Un daño irreparable. Estamos en un momento de un quiebre nuevamente, que tenemos la posibilidad de hacer el gran debate nacional de qué país queremos para adelante. Yo siempre lo digo, los que votaron al Presidente, que fueron mayoritarios, no votaron esto. Les puedo asegurar que no votaron esto. No votaron la descentralización, no votaron que iba el compro. Hoy estábamos recién mirando con colegas, la importación de yerba mate en Misiones va a destruir al pueblo, a la provincia misionera. Y así en cada región que tenemos. Entonces me parece que la única consulta es, no hacia nosotros, sino hacia esos diputados que, ¿qué le dirían ustedes a esos diputados que no acompañen a esta ley? Que están convencidos que esta ley les favorece a este país. Gracias. Tiene la palabra alguno de los dos señores de Dimra. Bueno, yo creo que voy a repetir un poco lo que dije antes. Creo que las exposiciones de ayer y de hoy fueron claras en cuál es la senda de desarrollo y crecimiento de la Argentina. Así vemos nosotros las cosas y nos parece que así se ha desarrollado el mundo. Realmente no vemos que se hayan desarrollado países siguiendo otros caminos que los que ha elegido el mundo, que es la ciencia, la tecnología, el pleno empleo. Pensemos que uno de los bienes más escasos que va a haber en el mundo va a ser el trabajo de calidad. Con lo cual, ese es el gran desafío. Y si no lo ven así, bueno, sinceramente, mi humilde opinión es que están equivocados. Pero creo que acá en estos dos días se han expresado de manera creo que inequívoca hacia dónde, digamos, está la... No digamos la verdad, pero sino hacia dónde está, digamos, la lógica en las medidas que deberían tomarse para un desarrollo de la Argentina. Gracias. Tiene la palabra la senadora Carmen Álvarez Río.